Señor Pedro Sánchez, claro que podría haber un gobierno de progreso que obtuviera los apoyos parlamentarios. El problema no es ese. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes. No se pongan ustedes. No se pongan ustedes. No sé.